Las palmas arriba y arriba y arriba, las palmas arriba y arriba Las palmas arriba, quiero ver, quiero ver, las palmas arriba y arriba Y dice, un, dos, tres Activamos tu mundial, activamos tu mundial, activamos tu mundial ah ¡Suscríbete al canal! 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 Ó, bueno. Ó, bueno. Ó, bueno. las que te casan ya. yo, bueno. la verdad es que nos queda yo. la verdad es que nos queda una vez más. ��면 dos, eso era miedo, y nos quedó en el amor. En la argentina Ese es un sonido económico, pobre rey Que acaba de cumplir como 36 años creo Venga, a las tres ¡Punto! ¡No fue la rumpiante! 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 ¡Gracias por ver!